Devarim, el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Y en esta alidad se tratan dos temas primordialmente. Uno son leyes agrícolas que vienen de la alidad previa sobre comportamiento agrícola en tierra ajena. Entonces yo no puedo, si yo paso por un potrero, un viñedo que no me pertenece, yo puedo comer uvas del viñedo pero no puedo cosecharlas, no puedo ponerlas en un balde. Lo mismo si paso por un campo de cereales, puedo tomar una o dos espigas en mi mano pero no puedo usar una herramienta. Pero el tema central de esta alidad es el tema del divorcio, donde se habla de cómo se disuelve el matrimonio. Versículo 1 del capítulo 24 Y le escribirá un libro de desolución, es decir un documento de separación. Luego se habla de si esta mujer luego va y se casa con alguien más y se divorcia de este segundo señor. Está prohibido para esta mujer casarse con su primer marido. Y estos versículos son la base de la legislación judaica sobre divorcios, la cual se encuentra primordialmente en el tratado Gitín de la Mishná. Gitín significa, es la palabra aramea para divorcio, para este texto, para este documento que disuelve el matrimonio en la Mishná y en el Talmud, tanto babilonio como jerosolimitano. Y este texto bíblico que tenemos aquí enfrente presenta varias particularidades que luego en la literatura rabínica salen a flote. Ok, el texto es muy claro de que el marido tiene que escribir para ella, de jatab la, tiene que escribir el documento, el get, tiene que ser escrito específicamente para esta mujer. No puede ser un get general, tiene que el marido tener la intención de divorciarse de esta mujer particular. Venatán veiyadah y tiene que ser entregado por él o por un intermediario en sus manos. Y solo en ese momento, en ese momento puede ser disuelto el matrimonio. Hoy en día, hoy en día, esto ha llevado a un caso, una categoría legal que se llaman Agunot. Aguná es una mujer anclada, Ogen significa ancla. Y es una mujer que, por toda una serie de circunstancias, el marido no ha podido o no ha querido entregarle un get. No ha querido entregarle esto que la Torah llama Sefer Keritut. Este libro de disolución, este documento. Cierto, tenemos casos donde el marido, por ejemplo, tiene Alzheimer o está en estado vegetativo y físicamente o mentalmente no es capaz de tener la intención de escribir este texto. O el marido está prisionero en otro país. O casos ya más dramáticos de que el marido simplemente se rehúsa a divorciarse de la mujer. Y en este caso, precisamente por la formulación que tenemos aquí en la Torah, es imposible para esta mujer divorciarse. Esta mujer está prisionera de este matrimonio por el texto. Ahora, visto desde esa perspectiva, es posible desarrollar una actitud negativa ante el texto. Pero quiero en esta ocasión explicar que este texto que tenemos aquí y que de cierto modo está contribuyendo a esta circunstancia de las agunotis, de mujeres que quedan ancladas, prisioneras en matrimonios, a veces en circunstancias muy trágicas. Es en efecto un progreso. En el mundo antiguo, en la legislación antigua, los divorcios eran hechos de manera oral, repudiación. Es decir, el marido, por cualquier motivo, dependiendo del sistema legal, decía se va de la casa. Se va de la casa. Adiós. Esta cosa se acabó. Y viene la Torah aquí a introducir esta noción de Sefercritut. De que el divorcio tiene que ser hecho a través de un documento. Este documento tiene que tener testigos. Estos testigos tienen cosas. Es decir, es algo público. Es algo mediado. Hay oportunidad de mediación. De tratar de convencer al marido de que no lo haga. Y la historia de los Guitín no termina en esto. ¿Por qué? Porque, no me canso de insistirlo, a pesar de que la Torah, la Biblia, es el texto fundamental del judaísmo. El judaísmo no es una religión bíblica. Hay una serie de innovaciones que, a través de la historia, han tratado de ayudar al estatus de la mujer. En la época de los rabinos, Shimon Ben Shetaj, uno de los grandes rabinos de la época, antes de la destrucción del segundo templo, instaura la institución de la Ketubá. ¿Qué es la Ketubá? La Ketubá es un dinero, y un documento que garantiza este dinero, que se aparta antes de casarse para que la mujer tenga una ayuda financiera después del divorcio. Esto es algo que se añade a la legislación matrimonial en el judaísmo, pero que trata de balancear esta relación asimétrica, donde el hombre tiene el poder de disolver el matrimonio, y la mujer no lo tiene. Entonces, la Torah introduce esta noción de texto, de mediación, de publicidad, de que esto tiene que ser hecho de una manera legal y legítima. Recordemos, en la época bíblica, la inmensa mayoría de la gente era analfabeta. Esto no es que cualquier persona se sienta y escribe en un papel que se encontró el Sefer Critut. No, toca ir a una escriba, toca tener testigos. Esa es la innovación bíblica que trata de balancear esta asimetría. Luego viene la institución rabínica, y añade la Ketuvá, que es un apoyo económico una vez se disuelve el matrimonio. Saltemos mil años hacia el futuro. Viene Rabbeinu Gershon Mehor Hagolau, uno de los grandes rabinos de Alemania, del año 1000, y determina, hace una tacaná, hace una innovación rabínica que es aceptada por, primero Europa, y luego se va extendiendo esta tacaná, de varias cosas. De que una mujer, por ejemplo, no puede ser divorciada en contra de su voluntad. Antes eso era posible. Dicen, no, eso se acabó. Y establece tal vez la tacaná más famosa de Rabbeinu Gershon, de que un hombre no puede tener más de una esposa a la vez. Lo cual va en contra del precedente bíblico. ¿Por qué? Porque en este caso es mucho más importante preservar o tratar de lograr una justicia, una equidad, una simetría en las relaciones entre el hombre y la mujer, que una fidelidad a lo que existía en el pasado. Sí, en el pasado el judaísmo era polígamo. Para la época de Rabbeinu Gershon esto era visto como algo inconveniente o incluso inmoral que debía ser corregido. Hoy en día, mil años después de Rabbeinu Gershon, estamos tratando de encontrar maneras de balancear, de liberar a estas prisioneras del texto. De que una mujer judía, cuando entra a un matrimonio judío, Juppay y Kiddushin, tenga en sus manos herramientas que, si el matrimonio funciona, Baruch Hashem. No hay nada más feliz que una vida y una pareja donde haya amor, compasión, compañerismo. Pero no siempre sucede. Y en este caso, precedente y texto le dan al hombre ciertos poderes que la mujer no tiene. Y es algo que el pueblo judío, a través de su interpretación de la Torah, que no termina con estos textos bíblicos, que no termina con la Mishnah y el Talmud, que no termina con la Takana de Rabbeinu Gershon, que sigue y no va a terminar. Y en mil años, Dios quiera, habremos encontrado formas halágicas, formas, dentro de las herramientas que nos da la Torah, para verdaderamente balancear. Crear una simetría que permita mayor justicia en nuestras relaciones interpersonales. Y que no haya ya prisioneras del texto. Para Coltub Sefarad se despide el Rabino Juan Mejía. Shalom.